El gobierno de Turquía ha anunciado este jueves la neutralización de tres supuestos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK en bombardeos llevados a cabo en el norte de Irak. El Ministerio de Defensa ha indicado en un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social Twitter que los ataques aéreos han sido llevados a cabo en la región iraquí de Hakurk. Nuestras operaciones continuarán con determinación, ha indicado. El gobierno turco utiliza el término neutralizado para hacer referencia a que los sospechosos han muerto, han sido capturados o se han entregado a las autoridades. Al tratarse de bombardeos se entiende que Ankara los da por muertos. Los bombardeos han tenido lugar un día después de la muerte de al menos cinco miembros de las Unidades de Protección de Siñar YBSE, una milicia iraquí integrada por yasidíes, en ataques aéreos en los alrededores del monte de Siñar. Entre las víctimas se encuentra el comandante de las YBSE Zardast Shingali, tal y como ha confirmado uno de sus familiares a la cadena de televisión kurda rudau. Kasim Halak, antiguo miembro del consejo local de Hanasor, acusó al ejército turco del ataque. Las YBSE fueron establecidas en la zona con el apoyo del PKK y controlan parte de la zona de Siñar, de la que fue expulsado en 2015 el grupo yihadista Estado Islámico. El ejército turco ha intensificado sus operaciones contra el PKK tanto en el país como en el norte de Irak desde que quedó roto el alto el fuego entre el gobierno y el grupo armado en julio de 2015. La ruptura del alto el fuego tuvo lugar poco después de que gobierno y guerrilla firmaran los conocidos como Acuerdos de Dolmah Bas para avanzar en las conversaciones de paz y tras la histórica entrada en el parlamento turco del pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos, HDP. Más de 40.000 personas, en su mayoría kurdos, han muerto desde que el PKK se alzó en armas contra las fuerzas gubernamentales en 1984. El grupo está considerado organización terrorista por Turquía, la Unión Europea, UE y Estados Unidos.